Let's give it up for Celia Cruz. ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! La rumba me está llamando. Un poco, dile que ya voy. Que me espere un momentico así. Mientras canto un guaguangón. Dile, dile, dile que no es un estrés. Pues vive mi corazón. ¡Ay, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida! Tan solo eso, rumba buena. Y guaguangón. ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Calla! ¡Ay, Dios mío! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Vaya! 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 ¡Wow!